Dios que no bendecir, saludo amados hermanos Gloria a Dios Porque en diferentes lugares Nos están viendo en diferente el mundo entero, amados hermanos Entonces es motivo de llenarnos de gozo Para que los hermanos que nos están visualizando Se llenan de gozo con nosotros, amados hermanos A Canal 2, Dios le bendiga Sus televidentes, a Producciones Josué, 1-9, Canal 7 Dios le bendiga, a Estéreo Osana A todas las demás emisoras Bendiciones, amados hermanos Chupamre, que casse mal Que campan, bendecir, que casse mal Los hermanos que ojelan en diferentes partes de Estados Unidos Amados hermanos Yo sé que los colaboradores Los que nos pueden predicar el Evangelio también Y a la ofrenda de palmas al que vive Y al que reina por siempre, amados hermanos Estar en la presencia de Dios No hay cosa mejor, mis amados hermanos Y al que reina por siempre, 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 amados hermanos La palabra de Dios En esta mañana Libro de Marcos capítulo 3 Y su verso 13, 14 y 15 Aleluya Amados hermanos Honrando al Padre Honrando al Hijo Y al Espíritu Santo Amados hermanos En esta mañana Después subió al monte Y llamó así a los que Él quiso Vinieron a Él Y estableció a doce Para que estuviese con Él Y para enviarlos a predicar Y que estuviese en autoridad Para sanar enfermos Y para echar fuera Demonios Vamos a orar En esta mañana Que tu palabra cae en tierra fértil Para que tu palabra no regrese En ese vacío Señor Toca las puertas de cada corazón Que esta palabra no regrese A nuestros televidentes A nuestros televidentes Que nos están sintonizando Esperando Señor Esperando que tu llevas bendición En cada corazón En cada corazón A ti sea la honra Y la gloria Espíritu Santo Amén Amados hermanos Amados hermanos La palabra de nuestro Padre Celestial Amados hermanos La reverencia La palabra de Dios Cuando no distraer Pero cuando distraer Que perder la autoridad Amados hermanos En esta mañana Que va a estar en el tema Que es un tema Que es un tema Que es un tema Llamado de Dios Amados hermanos Que es el tema No, pero no todos están aquí Hay más allá atrás Yo los vi No hablaron Nada más se sentaron Y hemos venido Para aprender La palabra de Dios Como es el tema Llamado de Dios A mí me gusta Cuando aprendo Porque los niños Van a la escuela Y si usted se va Atrás de las aulas No dejen de gritar Por eso aprenden A leer y a escribir Y nosotros estamos En la escuela Del Señor Debemos aprender Porque la palabra De Dios Él es el que nos nutre Amados hermanos Amados hermanos Desde el principio O desde la creación El Señor Llamó a un hombre Pero ese hombre Pero ese hombre Fracasó Cayó bajo la gracia De Dios Y su nombre Es Adán Pero Jesús En su infinita Misericordia Adán me falló Allí que esté Dios es un Dios Dios es un Dios De amor Amados hermanos Nuestro Padre Celestial Adán ¿Dónde estás tú? ¿Verdad que Dios Y en esta mañana Dios también Sigue llamando Amados hermanos Jesús A los apóstoles Y hoy en día Sigue llamando Jesús Nuestro Padre Celestial En esta mañana Un llamamiento Ministerial ¿Qué dije? ¿A Ximig Hermanos? No, 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 no Aquí hay muchas señoritas Un llamamiento Ministerial ¿Qué es un llamamiento Ministerial? Para cantar Para orar Para predicar Su nombre Cuando le dan Ofrendas de palmas A Dios Amados hermanos Dios Llamó A un ministerio Cuatro puntos Y el primer punto Jesús Llamó A sus discípulos Pero la palabra De Dios Los llamó Así A los que Él Quiso Muchos Son los llamados Pero pocos Son los escogidos Aquí está la palabra De Dios Amados hermanos La palabra Discípulo Significa Seguidor ¿Qué dije? Seguidor La palabra Discípulo Quiere decir Seguidor La palabra Discípulo Quiere decir Aprendiz Y la palabra Discípulo Quiere decir Alumnos A un alumno Dios A un alumno Dios A un alumno Que A un ofrenda De palmas El Rey El Espíritu Amados hermanos Amados hermanos Y al hablar De alumno Significa 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 Que aprenda Y usted Está aprendiendo La palabra De Dios En esta mañana Dajan 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 que Tamaglar Utsir Dios Dajan que por misericordia de nuestro Padre Celestial amados hermanos y si los alumnos o los discípulos de Cristo discípulo quiere decir alumnos los discípulos de Cristo aprendieron mucho y usted y yo hemos aprendido mucho amén levanta sus manos yo pensé que ustedes amén gloria a Dios para aprender de Dios amados hermanos si para aquí hermano pastor quien nos dio el mundo pero delante de la presencia de Dios cuando hemos aprendido muchas cosas a los siervos a todos Dios nos enseñó a orar o batalla o guerra momentos difíciles dobla tu rodilla y busca la presencia de Dios hemos aprendido a orar hermanos y hermanas la batalla se gana orando hermanos ministerio hermana solista hay luchas hay prueba te dejo la receta yo he encontrado mucho en buscar al Señor de madrugada si solo en el momento pero cuando estás en la presencia de tu amado te deleitas oh yo siento la gloria de Dios hemos aprendido a orar que más que más hemos aprendido a ayunar como estamos ahora porque estamos aquí en el ayuno porque el ayuno tiene poder el ayuno desatar toda yuga de impiedad es otro tema pero les digo hemos aprendido a vigilar hemos aprendido a servir hemos aprendido a amar al prójimo como al amar al prójimo amén para eso estamos aquí aprendiendo de la palabra de Dios hemos aprendido a andar en santidad ya lo pueden dar de palmas al Rey hemos aprendido a diezmar a ofrendar ese es otro tema si yo les voy a hablar que significa la ofrenda y todo con el Señor se aprenda muchas cosas entonces en esta mañana no estamos por gusto ni por casualidad porque estamos aprendiendo palabra de Dios juntamente a los amados hermanos amados hermanos cuando la palabra de Dios me llamó mucho la atención que nuestro Padre Celestial llamó a los doce apóstoles y cuando Él llamó es porque Él quiere estar con Él en su presencia cuando cuando amados hermanos queda el mundo nada dolor desesperación orgullo pero más cuando presencia a Dios cuando cuando venimos a los pies de Jesús Él quiere sé que estamos juntamente con Él presencia en Dios a la presencia de Dios qué bonito es estar en la presencia de mi Padre con gozo con bendición con alegría amados hermanos estar estar en la presencia de Dios hay plenitud de gozo punto número dos el Señor hizo el llamado para que estuviese con Él como hizo con los apóstoles dijo la palabra del Señor que Él quiere que estuviese con Él amados hermanos cuando estamos con el Señor estamos teniendo comunión con Él así hicieron los apóstoles amados hermanos ellos estuvieron en comunión delante la presencia del Señor y dice que cuando están en comunión el Señor llegó con ellos y los llevó en el monte de la transfiguración amados hermanos y cuando Dios en el monte de la transfiguración y dice que los apóstoles Jesús amados hermanos Señor ya no nos vamos de aquí los apóstoles cubren la palabra del Señor aquí vamos a hacer una enramada para ti para Elías y para Moisés porque es bueno estar aquí porque dijeron así a los apóstoles porque estar en la presencia de Dios no hay cosa mejor estar delante de su presencia no hay cosa igual amados hermanos yo creo que sino que les gustó que ahí la presencia de Dios descendió sobre ellos y cuantos quieren estar en la presencia de Dios yo quiero estar en la presencia de Dios a cada momento si es ofrenda de palmas para Dios de su mujer ofrenda de palmas amados hermanos los apóstoles se decidieron hacer una enramada allá hoy en día usted conoce el volcán Santa María amén hermanos cinco días seco no hay como lavar la cara pusimos las chumpas de los hermanos así en el sereno perdón y con eso lavamos la cara no hay agua pero ahí hubo presencia de Dios ahí hubo presencia del Espíritu Santo Él nos llenó de la unción fresca de Él yo creo que cuando los apóstoles dijeron así quieren construir algo sobre el monte de la transfiguración ellos no pensaron por una casa pensaron por la presencia de Dios no se puede llevar tu bloc tu hierro te cuesta aunque nos cuesta aquí cuanto más allá pero si la presencia de Dios está ahí tú vas por la presencia tú no vas por la casa así pasó con los discípulos del Señor el Señor Jesús amados hermanos llamó a Juan a Pedro a Felipe a Natanael los enseñó a orar les dio enseñanza verdad que Dios nos está enseñando muchas cosas ahora el Señor nos está demostrando su gloria este tiempo difícil cuando todo el mundo cuando pero Señor he hecho promesa contigo yo no voy a cerrar la puerta de oración yo 26 años de oración vimos la gloria de Dios siervos vimos la gloria del Espíritu Santo cuando nos llenamos de la presencia de Dios Él nos va a llenar Él nos da la fuerza necesaria no dependemos de otra cosa porque no buscamos nada buscamos presencia de Dios amados hermanos Dios los enseñó a orar les dio enseñanza los capacitó a sus discípulos y es normal porque es la comida de nuestro Espíritu porque la presencia de Dios amados hermanos amados hermanos la palabra de Dios después que Dios enseñó les dio enseñanza a orar y dice que los discípulos Señor Jesús como siempre verdad pero después dice que de donde vienes de donde eres como es un Dios de amor Él nos ama Él no tiene distinción de personas pasen adelante bienvenidos como recibir invitado a un siervo de Dios amados hermanos y la palabra de Dios nuestro Padre celestial verdad que estar con Jesús es cosa buena verdad que estar delante de su presencia no hay cosa igual como estar aquí ya la ofrenda de palmas al Rey amados hermanos dice la palabra del Señor que Jesús ya es la hora décima se pueden ir que dijo que dijo los apóstoles no Señor es que estar aquí es bonito por eso no dejamos de venir a la iglesia al ayuno a la vigilia porque estar delante de la presencia de Dios es muy bonito amados hermanos porque cuando estamos con la presencia de Dios no nos hace falta nada si tienes la presencia de Dios donde quieras que te vayas lo tienes todo hermano y hermana siervo y sierva del Señor si la presencia de Dios va contigo ocurre milagros ocurre sanidad por eso amados hermanos es muy importante tener la presencia de Dios camina bajo la unción del Espíritu Santo la presencia de Dios la presencia de Dios preocúpate busca la presencia de Dios de madrugada amados hermanos es muy importante tener la presencia de Dios cuando no tenemos la presencia de Dios que hay desesperación angustia o ej que nada arralan loco para chupar la vida pero si con la presencia de Dios que hay un tiempo ya proceso cojero a chupar ya pronto oh yo siento la gloria de Dios amados hermanos camina con Jesús es muy importante caminar con la presencia de Dios rapóstoles checosic rapóstoles amados hermanos chepisonic pero cuando Jesús yo van a acompañar se fue la tristeza se fue la desesperación se fue todo amados hermanos es normal es normal un momento difícil yo para hacerle más coja la palabra de Dios en el mundo tendréis aflicción pero confiar en mí que yo he vencido al mundo palabra de esperanza amados hermanos cuánto quieren esa palabra de esperanza yo lo atesoro esa palabra de esperanza dele gloria a Dios dele bien fuerte fuerte a la presencia de Dios amados hermanos Jesús los llamó para predicar amados hermanos y Jesús nos llama ahora Dios punto número tres Jesús llamó a los apóstoles para predicar el libro de San Mateo capítulo 10 y su verso 17 libro de San Mateo capítulo 10 y su verso 7 Jehuarí cupí amados hermanos leyendo bajo las tres divinas personas y yendo predicando diciendo el reino de Dios y el reino de los cielos se ha acercado sanar enfermos liberad leprosos resucitad muertos echad fuera demonios amados hermanos el verso 7 y 8 del capítulo 10 del libro de Mateo Jesús los llamó a los apóstoles para predicar amados hermanos la palabra del Señor yendo predicando diciendo el reino el reino de los cielos se ha acercado y la palabra reino significa dominio y la palabra reino significa amados hermanos gobierno Dios se amó a sus discípulos para ir a predicar y para que les dio autoridad vayan a sanar enfermos vayan a limpiar leprosos vayan a resucitar muertos amados hermanos yo sé que Dios va a incapacitar la presencia de Dios no alcanza el tiempo si yo testificara 26 años de la administración he visto endemoniados atados de pies y manos fueron liberados he visto hermanos que empieza a vomitar sale un montón de hechicería y brujería sabemos que no tiene parte es la autoridad que Dios nos da que Dios nos va a capacitar amados hermanos hermano y hermana siervo y sierva no temen sientalá siquilá con endemoniado sientzcuna la presencia de Dios sientzcuna a mí para amarrados de pies y manos con cadena pero vimos la gloria de Dios fueron once almas para Cristo por eso no solo cuando predicamos se aceptan las almas cuando vienen milagros sanidad divina se acerca la presencia de Dios Jesús es nuestro Padre celestial a los apóstoles ve a sanar enfermos la palabra del Señor amados hermanos a resucitar muertos hoy en día el tiempo de los milagros no ha pasado es real sin a veces a Marcos también pero cuando el Espíritu Santo está contigo Él te coordina quita la voz del Espíritu Santo eso eso dijo mi padre eso dijo mi amigo mis compañeros inseparables hermano pastor hermana pastora te que 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 hermana hermana oración hermana Juana porque Dios vas a pedir tres vasos de agua vas a pedir sierva y vas a dar tres vasos de agua le vas a dar uno en mi nombre le vas a dar otro y le vas a dar otro se va a sanar maravilla amados hermanos a veces estudamos por eso no vemos gloria de dios amados hermanos ordena al señor camina mijo ya tienes vida dios te sopló vida empezó a caminar está en estados unidos si me está escuchando este es real lo que hace el señor pero no todos llegamos por gracia y misericordia del amado que nos levanta pero muertos espiritual muertos espiritual amados hermanos resucitan muertos ora por ellos si están en el pecado si están en los vicios en el licor se van a orar para que nos vayan hermanos y hermanas dios obra ven en la radio sin el corahual cual corahual cojuntir cauló copanchirupreses dios cauló en el momento dios y la ofrenda de palmas al rey dios nos da la bendición amados hermanos como es la palabra la palabra de dios en el libro de romanos 14 7 ya costó a y so tal amados hermanos no está a predicar pero Dios a través de su palabra ya la ofrenda de palmas a dios romanos 14 17 porque el reino de dios no es comida ni bebida sino que es justicia paz gozo en el espíritu santo amados hermanos los que acaban predicar a través de la radio a través de las emisoras a través de las redes sociales predicamos la pura palabra de dios el apóstol pablo la palabra de dios eso quiso decir el apóstol pablo amados hermanos predicamos y hablamos la pura verdad del señor no vamos a ir a contar otra cosa yo les animo a los hermanos la familia hernández gómez mano vacilio hermana martina hermana paulina siguen predicando el evangelio de dios la palabra la palabra del señor amados hermanos que pasó con los diez leprosos verdad cuando fueron sanados dios no vas a contar a nadie dijo dios pero dice la palabra del señor él no aguanto habló la pura verdad él no dijo mentira encontré un hombre se llama jesús de nazaret puso sus manos sobre mí y me quedé limpio hay que predicar la palabra del señor a los que no han aceptado la palabra de dios amados hermanos tenemos una tarea que nosotros debemos de predicar la palabra del señor a todo la criatura dice la palabra del señor amados hermanos el señor dice su palabra la miez es mucho pero que falta obreros y donde están los obreros recibir llamado de dios a través del mensaje a través de sueño a través de la profecía y han endurecido su voz levántate levántate mañana será tarde joven señorita ofrezcate sino que cubrir la palabra del señor la miez es mucho pero obreros hacen falta y gracias a dios hoy en día dios se está levantando hombres mujeres señoritas para predicar y exaltar el nombre del señor amados hermanos para que ya ofrendas de palmas a dios cuarto punto les dio autoridad para sanar y liberar hasta chupir dios este género no sale y como sale así le dijo a sus discípulos dice que te quieran orar pijo mal espíritu y nunca ocurre nada ha pasado a mí me han contado hemos venido para reprender y a echar fuera demonio amados hermanos denle ofrenda de palmas al rey si es para dios dé su mejor ofrenda de palmas para él cuando tocó la unción del señor tu esposo siempre te quita la voz de dios prepárate donde te van a llevar es con una mujer endemoniada santo dios dios me habló que donde nos vamos hay una endemoniada ay mamá yo si no voy a entrar tengo miedo no mija simplemente es sencillo cierra tus ojos y ahí está la autoridad del señor solo tú di la palabra vete satanás y él va a huir con la sangre de cristo va a huir el demonio no va a aguantar porque el fuego de dios es poder es fuego es autoridad me empezó a dar me empezó a dar mensaje el señor y respos porque pero dios en el nombre de jesús sujétate empezó a sacar cosas malas porque siempre el enemigo nos quiere distraer pero dios ha venido para darnos vida en abundancia vimos la gloria de dios y a la ofrenda de palmas al rey a eso nos ha llamado el señor pero ese género no sale sale con ayuno y oración cuando hay uno cuando hay oración el enemigo tiembla del poder de dios ay el señor me empecé a decir es la enfermedad va hermano julio doble a su rodilla y voy a orar por usted siguiente sierva amada me confirmaron que es positivo el examen pero tengo un doctor que me está tratando si usted le va a dar me avisa no porque no estoy buscando hermano julio si me está escuchando así le dije dios está conmigo él me ha dado autoridad y poder él me va a ayudar y me va a capacitar y no pasó nada escuchó a mi hijo el varón mamá te digo ya no vas a entrar gente en la casa no mi amor va a pasar los 20 días y no va a ocurrir nada pasó el tiempo y no ocurrió nada pero que lo obra dios amados hermanos que lo obra de espíritu santo ya la honra y gloria a nuestro padre celestial amados hermanos es muy importante amados hermanos y hermanas siervos y siervos que los cocho presencia dios pastores amados hermanos dios cuya fuerza necesaria que los hermanos ampitrion de esta actividad van a seguir adelante cuando que celebrar aniversario como como gastar verdad ni más que gastar cada mes que man gastar pero no sino que chaco gratitud po anima cada día quinta quibos cachal mal tío hermanos valorar po win xinuzirik xe mil milagros que esta hua esposa xiu cirrual que esta no vida a eso le doy gracias a dios y cuando que can acción de gracia cho dios es el perfume del alma la palabra de dios en cuatro puntos muy especial si relax can la or al cuerpo alma y espíritu xe tam la or sino pues la la y la palabra de dios que se va a repasar ya sin cun cun día y huir a las dos de la mañana a cat cost pu ya se va a la y mor ya que ya que y si man orar dios con actividad oral y quinar el Espíritu santo y quinar un chujabra papá chaní 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 can orar chuchu presencia dios que los hermanos les celebrar actividad can orar amados hermanos y hoy necesitados se cobran con el que quip quip el hermano si quip el astri tal hermano con necesidad tal rural que hay presencia dios rural Espíritu santo que hay presencia dios amados hermanos reconciliar ese momento si que reconcili igual cuando no recupir Espíritu santo cuando no reconcili dios que dios 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 ahí está la gloria de dios con la necesidad con el momento difícil con el Espíritu Santo con la pena con el Espíritu Santo 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 beba, 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 beba está la gracia de Dios solo reciba y bébalo hay fuego hay autoridad a tus hijos que Señor pasaron en este lugar con el Espíritu Santo con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo beba... no lo recordo noaré aquí está el corazón ¡Aquí está bien! ¡Apregonar, anunciar! ¡Diúdame Dios! ¡Diúdame Dios! ¡Diúdame Dios! ¡Habla, habla, habla, habla! ¡Allá atrás, allá atrás, allá atrás! ¡Hay presencia de Dios! ¡Hermana! ¡Te voy a sorprender! ¡No va a pasar ocho días! ¡Vas a ver mi gloria! ¡Hermana! ¡Diúdame Dios! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! aquí, Él está aquí Bébalo, bébalo, bébalo por un momento la unción ahí está el poder de Dios ahí está la autoridad del Señor solo llénate Bébalo, 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 bébalo ahí está, ahí está, ahí está más, más, más ahí está, ahí está, ahí está está cayendo, está cayendo chachahuac, 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 chachahuac o perlas de esta mañana hay perlas de lo alto hay perlas del cielo solo recíbalo, recíbalo, recíbalo allí está la gloria de Dios allí está la gracia del Espíritu Santo habla, 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 habla no te canses ni te rites has venido para llenarte de su presencia has venido para recibir milagro has venido para recibir sanidad allá está tu milagro allá está tu sanidad joven señorita él te va a levantar él te va a levantar allá está, allá está, allá está fluye, fluye, fluye la gloria de Dios grita, danza del poder de Dios tú que me estás visualizando por la radio dice el Espíritu Santo no te preocupes, pronto voy a hacer obra en la vida de tu esposa pronto voy a sanar los médicos te dijeron es imposible para mí todo es posible a ti, a ti es ese mensaje dice Dios oh hijo mío tú que estás clamando por un viaje solo crealo y será hecho yo te voy a llevar, dice mi amado yo te voy a cubrir y te voy a proteger, dice mi amado no me voy a pedir, dice mi amado no me voy a poner, dice mi amado no me voy a dar, dice mi amado yo te voy a bajar, dice mi amado no me voy a poner, dice mi amado no hay corazón de piedra Que no lo quebrando Solo bébalo, 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 bébalo Allí está, ahí está, ahí está Con sanidad, con sanidad en esta mañana Con milagro Hermanos de la música de este lado El Espíritu Santo A ver, más en ayuno en oración Y yo voy a abrir las puertas más, más, más Ahí está la gracia de Dios Ahí está la gloria del Espíritu Santo Siervo mío de esta iglesia Ahí está la gloria del Espíritu Santo Alábalo por un minuto la presencia de Dios Alábalo, alábalo, alábalo La gloria de Dios está aquí La presencia del Espíritu Santo está aquí Gracias Espíritu Santo de Dios Gracias precioso Jesús Gracias Espíritu Santo Gracias Señor Amén y Amén ¿Cuántos se gozaron de la presencia de Dios? Puede dar ofrenda de palmas al Rey de Reyes Al Señor de los señores Amados hermanos En la iglesia Misión Cristiana Maranata Mi nombre es Cati de López Dios nos ha llamado para predicar Para ministrar y para cantar su nombre Aquí nos tiene el Espíritu Santo No canté porque no me llamaron para cantar Me llamaron para predicar Y el tiempo rápido pasa Pero si usted quiere escuchar música Traemos discos Si quiere colaborar en el ministerio Y si no pues también tenemos A través de las redes sociales Cati de López Amados hermanos A todos nuestros televidentes saludos A todos los que están en la Unión Americana Que el Señor los bendiga Hace dos meses estuvimos ahí Predicando, cantando el Reino de Dios Primeramente el Señor el mes de Junio Vamos a estar allá exaltando el nombre del Señor Amados hermanos Bendiciones en cada vida Amados hermanos Dios, hermano Dios, hermano Basilio Hermana Martina Hermana Paulina Por la confianza a nuestra persona Dios, hermano Pastor Iglesia en general Dios, amados hermanos Saludo el día 8 En tres eventos Predicando y cantando al Señor Y también Adorando el nombre del Señor San Francisco, la Unión En todos lados, amados hermanos Pero estamos sirviendo Sirviendo a un Dios Que vive y reina Por siempre Amados hermanos